En este espacio, grabado en falso directo, participan cada día y durante horas distintos invitados del mundo cofrade sanroqueño y personas cuyo trabajo esté relacionado con este motivo. Así, en el primer programa están invitados el alcalde Juan Carlos Ruiz, Juan Gangulo, presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías y Juan Pedro Baro, párroco de Santa María la Coronada. Una nueva más, ya estamos con los preparativos, con la túnica planchada, con todos, listos para lo único que nos respeta el tiempo. Los primeros recuerdos de Semana Santa son saliendo de Nazareno, de Penitente, con la Hermandad de las Angustias. Yo salía de pequeño, hasta cuando ya uno decide dejarlo un poco, porque ya no se va a lo mejor en la fila, y verlo en la calle con mis padres y después ya de cargador en la Hermandad del Carvario. Pero vamos, los primeros recuerdos también, sobre todo, de venir aquí a la iglesia a ver desmontar los pasos que me traía mi padre de pequeño y después el sábado santo de verlo en el desmontaje. Serán un total de 19 programas de una hora de duración en formato de reportaje que previamente se grabará en distintas localizaciones, nunca en el plató de Canal San Roque Televisión. Entre los programas se encuentran tres monográficos del imaginero sanroqueño Ortega Brú, del que este año se cumple su centenario. El espacio está presentado y dirigido por Salvador Serrano y las personas que no puedan ver el programa a las 9 de la noche podrán disfrutarlo en televisión o radio en distintas franjas horarias a lo largo del día. Les vengo a recordar que para el próximo lunes, a partir de las 9 de la noche, podrán seguir ya este programa, con olor e incienso 2016. Son un total de 19 programas que van a poder ver y van a pasar por él los protagonistas de nuestra Semana Mayor, todas las hermandades, todos los hermanos mayores. Vamos a saber qué se está cociendo ya porque la maquinaria se ha puesto en marcha y, por supuesto, después de estos 19 programas que vamos a estar acompañándoles, contándoles todo lo mejor. Hay cuatro monográficos, quiero recordar, cuatro monográficos sobre Luis Ortega Brú. Ya saben ustedes que se celebra el centenario de su nacimiento, del insignio imaginero sanroqueño. Y les vamos a contar todo lo que ha preparado esa comisión. Pero además también, recuerden que vamos a estar totalmente, como decimos siempre, vamos a estar en directo con todas las salidas procesionales en San Roque y sus barriadas para contarles cómo va a ser esta Semana Santa 2016. El martes 23 el espacio se dedicará a los pregones, el viernes 24 y jueves 25 a los templos protagonistas en todo el municipio y el viernes 26 al Universal Imaginero San Roqueño. El lunes 29 de febrero y el martes 1 de marzo los programas estarán dedicados a las barriadas y el Escuadrón de Romanos, el miércoles 2 a la Patrona, el jueves 3 al Resucitado y el viernes 4 al año de Ortega Brú, con una entrevista a la teniente de alcalde Dolores Marchena. Desde el lunes 7 al jueves 17 se dedicará el programa a cada una de las hermandades y cofradías de San Roque, con entrevistas a sus responsables bien en sus templos o en sus casas de hermandad. El viernes 18 de marzo en el programa se emitirán los distintos viacrucis que se estén desarrollando en el municipio y ya el lunes 21 comenzarán las emisiones en directo de las salidas profesionales. Además de poder ver y oír en la radio y televisión municipal cada día a partir de las 9 de la noche y en la programación habitual, con olor a incienso, podrá descargarse íntegramente en el portal web municipal sanroque.es o verse en directo gracias al streaming de multimedia sanroque.com, así como en los perfiles de multimedia en Facebook y Twitter. Por otro lado, y como ocurre cada año, en virtud del acuerdo suscrito con el Consejo de Hermandades y Cofradías, el Gabinete de Prensa Municipal enviará a todos los distintos medios de comunicación comarcales notas de prensa previas con los itinerarios procesionales y una vez que se desarrollen fotografías de los mismos. Esta información también estará disponible en el portal web municipal.